Sergio Sepúlveda se atrevió a hablar sobre su homosexualidad en Venga la Alegría en pleno programa en vivo. Durante el programa Venga la Alegría tuvieron la sección Quién se atreve y la dinámica fue decir un chisme que les habían inventado y que no era cierto. Así que Sergio Sepúlveda fue quien se atrevió a decir su experiencia y por primera vez habló en televisión sobre su supuesta homosexualidad. Resulta que en enero del año 2016 Sergio estuvo en el ojo del huracán, pues un usuario en Twitter llamado alias Oglizorra compartió una captura de pantalla en la que se podía ver una conversación, supuestamente con Sergio Sepúlveda, donde él le coqueteaba y el chico aseguraba que tenía 19 años. En la conversación se puede apreciar que supuestamente Sergio le envió su pack al joven y Sepúlveda le pidió que se vieran pero en un lugar discreto, así que acordaron verse en la casa del chico. Todo esto se dio cuando Sergio ya estaba casado y tenía dos hijos. Pero cuando él quiso desmentir esa información, la cuenta de Twitter seguía asegurando que todo era cierto y lo presentó como gay de closet. Y ahora Sergio aprovechó el momento para volver a hablar del tema y asegurar que todo fue un invento. Sus palabras fueron, En las redes sociales dijeron que yo me había fotografiado, no hable sea mi parte y que se la había enviado a un joven menor de edad. También aseguró que se molestó tanto que enfrentó a todos los que difundieron la noticia. Todos lo inventaron las revistas, algunos diarios y también algunas estaciones de radio y se los dije en su cara. Y aunque eso ya tiene varios años, algunos usuarios aseguran que él tiene ciertos desplantes y gestos muy extraños. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los momentos que pasó Sergio Sepúlveda? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!